Y muy buenas a todos gente, aquí JaninPegasos en un nuevo gameplay y hoy estamos en un nuevo capítulo de Apocalipsis World, tengo ya 24 nivellacos y ya puedo poner mote a estos dos, vamos allá. Como veis tengo muy bollón de comida, ahora veréis por qué. Y jugamos por un tubo. ¿A por qué iba yo? Ah, sí. Dos de estos. Con uno me basta, que se va a llamar Kaneki. Y el otro, Trunks. Hola Trunks. Hola Kaneki. Dante, Kaneki y Trunks. ¿Quién quiere un filete? Ven, pequeñín. Pequeñín. ¡Ay, quieto! Pues tenemos ya para otro. Bien. ¿Cuál va a ser su mote? Kirito. Ahí lo llevas. ¿Su nombre? Kirito. Kaneki, ven hacia acá. ¡Quieto ahí! Y tú Dante, ven. Ven. Aquí los cuatro. Tengo un mogollón de comida. Tengo. Inventario. Mucle. Muscle. Madre mía, la de comida que tengo yo aquí. Cordero. Todo esto. Más cordero, más de esto. Dios mío. Como pienso que es comida, me estoy guardando los corazones. ¿En dónde me los estoy guardando? Buah. Flipa. Ahora veréis por qué tengo tanta comida. Aquí tenemos miles, bueno, cientos de... Hoyos. Básicamente puedes hacer que haga más con semillas. Ovejas. Ya sabéis cómo se crían ovejas. Y he hecho que crezca más para acá el establo, ¿eh? Vacas. Estas son, pues, de las que más hay, yo creo. O sea, tengo cientos de ellas. Así que... Y aún me quedan diez niveles. Y... A ver. ¿Están todos durmiendo? No. Debería hacer las cosas ahí... A ver. Bien. Qué grande soy. Me falta la... Es que para hacer esto, ¿qué voy a hacer? Bueno, y lana... Tengo... Demasiada. No, esto es piedra. No fastidies. Más lana. Lana verde. Lana marrón. Negra. Eh... Fossil Arqueologic. No. Evil Craft. Creo que esto es del Evil Craft. Por eso lo pongo ahí. Luego este. Ya veo. Si salía un pollo, me lo cargaba. Ya sería suerte que a la primera que lo tiró aquí en casa, salga uno. Bueno. Subamos. Anda, que no hay cosas por allá. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vamos aquí también. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Uno, dos, tres, ocho, nueve y diez. Y dos, cinco, nueve y diez. 8 9 y 10 juntamos eso sí, voy a quedar sin piedra ya desde este 10 1, 2, 3 4, 5 6, 7 9 y 10 y juntamos se ha hecho de noche ahora tengo que cerrar todos estos cuatro y después cerrar esos porque no quiero que sea que esté mal hecho son unos 10 más o menos y ahora uno en este uno en este y otro en este y nos vemos cada vez va quedando mejor eso es cerrarlo todo y dejarlo bien bonito madre madre vamos a dormir me dio tiempo me dio tiempo esta vez sí y bueno vamos a sacar al nuevo niño pero al lado de sus de sus ahí está nuestras dos hijas sigue viva sí sigue viva vamos a ver en la puerta no tiene que ver ¿quién? ¿nuevo borda? tú follow me tú te vas a quedar quietecito aquí no quiero líos con mis hijas bien ¿otro? madre mía no paran Raiden pero que que locuras estás haciendo este es mi primer nieto ahora tengo otro ceritone no se ha casado con nadie mira me vas a seguir muy bien muy bien muy bien sígueme por aquí que te vas a quedar justamente aquí te voy a mover un poquito ala al final estoy creando una maldita aldea de lo más grande imposible después de estas zonas pues pondré decoraciones y demás porque arriba va a estar todo va a estar todo maldita sea ahí va a estar todo entonces 13 de roca pues como que no creo que es hora tú madre mía más algo más amiguitas flipa tú con lo que me he conseguido yo bueno bienvenidos a la matanza de las vacas hay demasiadas 17 17 venga 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 morís 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 parece que ya se están relajando entre camillas cuarenta y tres bueno eso sí tengo bastante comida ahora mismo ¿tú qué haces aquí? muere a ver, ahora sí que es cuestión de comer esto ¡pah! ¡pah! los dos para dentro vamos a ver vamos a ver a cocinar esto a cocinar esto a cocinar esto los muscles me acuerdo que se los estoy dejando a Raiden ¿y qué trade me tiene? 6 esmeraldas y un libro necronomic no está mal no está mal la cuestión es encontrar el ítem a ver a ver solo voy a buscar cómo hacer cómo hacer cierto material que es este el muñeco vale 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 creo que necesitaba mutantes 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 aquí rey de mandrágora aliento este y huevo vamos a quitar ya en creativo vale brote de arroble y pues aquí añado todo esto y añado todo esto alguno me tiene que llegar a caer cae de cajón ceniza de madera la vamos a necesitar para algo estoy más que seguro voy a necesitar mucho mutantes voy a reparar si voy a reparar a ver cuánto hierrete tengo 5 con 5 creo que es más que suficiente para reparar todo ¿no? sí perfecto ahí lo llevas no están al máximo máximo pero bueno ahí ahí está vamos a ver arriba creo que ya han crecido que creció el otro madre mía es difícil que te caiga una ¿eh? no Kirito aún no ha crecido madre mía si es que yo parezco nuevo ¿quién no pone sus propias pociones? yo que parezco nuevo ¿te imaginas? pongo una de estas por ahí ¡hala! ha quedado por fuera vale, vale, vale porque se quede ahí ya la quitaré después dadme eso que necesito amigos tengo uno necesito más vamos a dejar objetos Kirito Kirito has crecido sí la madre del cordero que trajo a Kirito ven conmigo ahí quieto vais a tener chuletillas ahí venga el pequeñín ¡eh! que se me escapa que se me escapa tú Dante bueno vosotros os guardáis aquí arriba venga tengo cuatro abajo y dos arriba venga 28 filetacos y otros 33 primes voy a meter aquí en comida estas pijadas las voy a colocar aquí esto también comida voy a guardar todo esto como mucho he podido hacer eso mira ya me ha dado seis eh vamos bien vamos bien siete ceniza de madera te la da porque al cocinar un árbol ahí pues te lo tiene que dar obligatoriamente a ver cuántos frascos me quedan me quedan veinte y cuánto del otro me queda me quedan treinta vale vale esto 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 ahí lo llevas uno uno y dos voy a llevar estos dos porque voy a fabricar mucha madera que necesito mucho pero que mucha madera para hacer todas las librerías que quiero ahí lo llevas vale perfecto pues más librerías tenía nueve ahora tengo veintitrés ahí lo llevas cómo va esto perfecto esto de aquí va bien va bien va bien me está fabricando bastante todo hay que decir yo ya tenía uno aquí uno aliento de esos pero cuantos más mejor mira ya tengo ya once en total es que el mutante es muy importante es que otro más es que yo flipo bueno tampoco yo no me quedo corto he tenido dos hijos un hijo una hija con la anterior esposa y con esta he tenido dos hijas y un hijo marito pirci lo sabía os junté y lo sabía procreate venga un niño ya ya vence a petición de alguno lo llamo ya vence serocales y ya va a vivir cuando lo suelte en un lugar muy especial sí y mire arriba porque va a ser arriba claramente cuando lo tenga todo preparado cuando esté preparado vamos que este cordero crudo va a ser cocinado fijo fijo o no seguro no ahí esto por aquí tengo comida por un tubo voy a por más cositas no tengo intención de esto pero bueno a ver no me interesa coger más de eso la verdad tengo demasiado vamos y en el agua pues han caído bastantes todo hay que decirlo que han caído bastantes vamos a ver ahí lo llevas vale tengo otros cuatro libros más otro que tengo igual a cinco ala en total seis con lo cual con la madera que tengo es más que suficiente para hacer otras dos librerías es este libro uno y dos dos librerías no ya casi lo guardo aquí tengo veinticinco librerías está muy bien esto porque es como otra mesa de crafteo pero que la llevas encima no tengo carbón ¿verdad? correcto vamos a ver cuánto hemos llevado 30 minutos pues ahora vamos a dejar este capítulo por aquí hemos hecho bastantes cosas hemos hecho pues esa estructura de arriba hemos cocinado toda la carne hemos matado alguna vaca hemos hecho un total de diez y algo librerías que son bastantes mira este ya creció con bigote y todo así que nada igual para el próximo vídeo ya he cerrado yo todo eso o lo cierro en el propio vídeo con unas murallas de dos y listo así que nada espero que este vídeo os haya gustado si así no dudéis en dejar vuestro like un comentario un favorito os agradece nada nos vemos en un próximo vídeo gente un saludo y hasta la próxima adiós un saludo